Cuando alguien te escucha, reconocen tus propuestas de mejora, toman en cuenta tus consejos o tu opinión para solucionar cualquier problema. Te sientes increíble, con seguridad en ti, tienes una sensación de logro porque contribuiste y eso te hace seguir y seguir participando en diversos proyectos, ¿no es cierto? Estas sensaciones son más frecuentes en adultos que en las niñas, niños y adolescentes, porque lo malo de todo esto es que te escuchan hasta que eres grande o tienes más de 18 años. Habría sido sensacional que cuando eras niña o niño, tu mamá o tu papá te hubiese puesto atención y tomar en cuenta tu voz. Por eso, escuchar a las personas más jóvenes desde edades tempranas es fundamental. Empieza con lo esencial, escuchar. Suena simple, pero el reto es tomar en serio a las niñas, niños y adolescentes con quienes convivimos. Nos cuesta trabajo porque crecimos en una cultura donde te toman en serio hasta que tienes la mayoría de edad. Antes de esa edad es imposible. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Podrías decirme algo divertido que te ocurrió en la escuela? ¿Tú qué piensas? ¿Tienes alguna propuesta? Dibuja lo que te puso triste. He notado que has estado serio estos días. ¿Hay algo que te esté ocurriendo? Estas son algunas de las preguntas que pueden ayudar a las personas adultas como tú y como yo a que escuchemos a niñas, niños y adolescentes. Preguntar, observar, hablar e invitar a expresarse son puentes para comunicarse con las personas más jóvenes. Es de suma importancia que desde el hogar fomentes el hábito de escuchar. Con ello, ganarás lazos de confianza. Tu hijo o tu hija se sentirá libertad y mucha satisfacción. Esto lo aprenderá de ti y lo transmitirás sin pensarlo demasiado cuando sea una persona adulta y decidas ser mamá o papá. Así poco a poco cambiamos las reglas de cómo nos relacionamos con las niñas, los niños y los adolescentes. Y recuerda, los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!